Bueno, pues ya nos encontramos en el último evento del día de hoy, en la última actividad que corresponde a la conferencia. Con esto daremos cierre al encuentro del chat, en su tercera edición, y para ello nos acompaña Alejandro Ángel con su conferencia de libres en el cine, audiovisual, quítale el candado a tu peli. Es un tema muy interesante que vale la pena escuchar y también relacionar con lo que ya hemos visto en la semana. Buenas tardes Alejandro, bienvenido. Zaira, buenas tardes, un placer estar aquí a la distancia, en este momento desde Bogotá, Colombia, con un frío importante, pero muy contento de estar compartiendo con ustedes en el chat. Y bueno, acompañándolos en este cierre de evento que he visto que ha estado bastante intenso y bien conversado durante estos días. Así es, muchas gracias por tu presencia y bueno, antes de darte la palabra para tu presentación, voy a dar una breve semblanza sobre tu trabajo. Bueno, Alejandro Ángel, él es director y productor de nuevos medios, cine y TV, y curador de contenido transmedia e inmersivos. Actualmente es líder de cultura digital y medios interactivos de la dirección de audiovisuales, cine y medios interactivos del Ministerio de Cultura de Colombia. Es productor ejecutivo de Armadillo, New Media and Films, director de Narrar el Futuro, Festival de Cine Creative Commons and New Media, Bogotá, y tutor general del proyecto Cineastas 360 de CDI and Facebook Colombia. Algunos de sus proyectos de cine y nuevos medios son Chaquero, Muerte Lenta, Granada, Relato de un Perdón, Manos de Luz, Todas las Flores y Habitantes de Babel. Su formación es como comunicador social y periodista por la Universidad del Norte y tiene un máster en diseño y realización de programas y formatos de televisión, Universidad Complutense de Madrid. Pues Alejandro, bienvenido, y te cedo los micrófonos para que nos hagas tu presentación. Bueno, muchísimas gracias Aira por la presentación y por nuevamente por el espacio y por compartir con ustedes en este encuentro alrededor de las tecnologías, los relatos y las muchas formas de comunicarnos en esta época, en una época tan compleja. Yo espero en este momento que todos quienes están asistiendo a este espacio estén bien, estén con salud y, bueno, un año después de esta pandemia que nos tienen encerrados, también se ha permitido en cierta medida este encuentro, ¿no? Que yo estoy desde Bogotá participando en este evento de ustedes y agradezco enormemente la invitación. Sí, digamos que mi información tiene que ver con la realización, con la producción audiovisual, con la comunicación o con el periodismo, pero hoy en particular me parece muy interesante tomar parte o acción en este encuentro desde uno de los escenarios que más disfruto y es desde la creación y desde la gestión cultural. En este caso desde Narrar el Futuro, el Festival de Cine Creative Commons y New Media que venimos organizando hace ya varios años, primero en Barranquilla y ahora en Bogotá y por eso justamente me gustaría iniciar, bueno, lo primero invitarlos justamente a compartir cualquier tipo de duda, pregunta y están las redes sociales tanto de Narrar el Futuro como de Armadillo, con mi Twitter personal para cualquier tipo de duda. Probablemente ahora en tiempo real tenga poca capacidad de interactuar, pero de manera posterior cualquier tipo de duda, pregunta, súper bienvenida. De igual forma, le pido al equipo de organización, les he compartido un link, si no después lo compartiré en mis redes sociales donde van a poder encontrar la presentación, a la cual pasaré en algunos de los escenarios de manera muy rápida, pero que espero que cualquiera que quiera pueda acceder a la presentación, descargarla y navegar en varios de los proyectos y de las ideas que iré compartiendo en este espacio. Entonces, como les decía, nosotros creamos un evento que se llama Narrar el Futuro, ahora hace ya unos cinco años aquí en Bogotá lo llamamos Narrar el Futuro, pero de manera inicial empezó en el año 2011 en Barranquilla, en Colombia, seguramente a muchos les suena por Shakira y sus sonidos envolventes, pero básicamente en Barranquilla, Colombia, en el año 2011 creamos el primer festival audiovisual Creative Commons basado en un evento más grande que se llama el Barcelona Creative Commons Film Festival y era un festival en el que pretendíamos justamente dejar que la película rodara libre, darle un poco apertura al conocimiento que mucha más gente pudiera conocer y compartir sus contenidos audiovisuales. Entonces, entre 2011 y 2013 hicimos tres ediciones de este festival que, como ven, al principio se llamaba Festival Audiovisual Creative Commons, porque en ese momento no habían aparecido todo este montón de tendencias de transmedia y de webdog y de realidad virtual y demás, y estábamos muy enfocados en el tema de narrar o empezar a entender también en tiempo real, si se quiere, con todos los realizadores y creadores colombianos, cómo podíamos aprovechar las dinámicas de las licencias Creative Commons que vamos a estar conversando un poco hoy en día. Yo en 2014 o en 2013 me vine a vivir a Bogotá, Colombia, la capital de Colombia, y traje el festival y entonces empezamos a hacer el mismo festival, pero aquí en Bogotá, y entonces desde 2014 hemos venido haciendo varias ediciones, ahí ven unos cuantos de los afiches, hemos hecho ya siete ediciones, el año pasado tuvimos la primera edición virtual, la séptima edición numérica, digámoslo así, este año estaremos también en noviembre haciendo la octava edición del festival, que ya hace un tiempo asumió, acogió este nombre de Narrar el Futuro, buscar un poco esas dinámicas de cómo nos estamos contando en el presente. Esto tiene base en este concepto del CC World, que es el Media Commons Network, que como ven hay festivales de películas libres en un montón de ciudades en el mundo, y que es un proceso que en este momento está como un poco en stand-by, a la espera de ser retomado, pero que ha sido muy interesante porque nos permitió en muchas ciudades del mundo empezar a conocer o a entender por qué era importante liberar un poco el candado, cerrar, perdón, abrir ese candado de las películas y liberar un poco el conocimiento de lo que estábamos creando como realizadores audiovisuales. Este festival es un festival que justamente apela a talleres, charlas sobre las licencias libres, sobre nuevos formatos, como la realidad virtual, tenemos exposiciones de contenidos, etcétera. Básicamente es un punto de encuentro para poder hablar sobre la realización audiovisual en sus múltiples formas, siempre teniendo de base o de punto de partida las dinámicas de las licencias libres y de lo colectivo y lo colaborativo, ¿no? Pero entonces ya para entrar un poco en el tema, este concepto de narrar el futuro que nos guía como festival, en el último año se fue un poco, se perdió, ¿no? ¿Cómo pensar en narrar el futuro en una época en la que ni siquiera sabemos realmente cómo narrar el presente por todo el caos inherente que ha ido surgiendo por la pandemia y todo lo que ha ido ocurriendo en el último año, en particular en Colombia por movimientos sociales y otros temas? Entonces nos concentramos en cierta medida en empezar a pensar cómo narrar el presente, cómo empezar a retomar parte de la esencia de lo que era el festival y por eso este espacio, esta invitación del chat es bien interesante porque nos hace volver un poco al pasado, ese punto de partida en 2011 donde estábamos pensando cómo usar las licencias libres, qué son las licencias libres y cómo nos sirven para seguir creando en una época como esta. Entonces ya entrando un poco en materia, me gustaría hacer como unas preguntas muy al aire, no tengo obviamente una interacción directa, me gustaría ver si pueden compartirlas en el chat, que nos queden en el histórico, pero son unas preguntas un poco retóricas que tienen que ver con el tema de las ideas y la creatividad y la autoría, un concepto que ha cambiado tanto en estas épocas contra las dinámicas de lo digital. Entonces algunas de estas preguntas son, son importantes las ideas, cuán importantes son las ideas, por otro lado, qué es lo original, qué es lo colectivo, qué es eso que surge de mi mente creativa y qué es eso que yo tomo de lo que otros han hecho de manera previa. Pero sobre todo, la pregunta principal para mí, en 2021 podríamos preguntarnos, ¿somos originales? Me encantaría que esto fuera un espacio físico para ver cuántas manos se levantan, no es viable, pero es increíble pensar en algo como lo original en el 2021, cuando llevamos tanto, tanto tiempo viendo contenidos, consumiendo contenidos y que como creadores, por tanto, es muy poco probable que lleguemos a ser completamente originales. Siempre estamos bebiendo un poco de todo eso que hemos consumido, esas obras de teatro o la exposición de fotografía que vimos el verano pasado o esa película que vi el último fin de semana. Creo que es muy poco posible o probable decir que yo soy original, al menos en un 100%, en un año como el 2021, ¿cierto? Aparecen conceptos como la copia, lo pirata, ¿cierto? Ese concepto de Pirate Bay, recuerdo mucho más joven, estar descargando música, películas, etcétera, y ese concepto del pirata, ¿no? Del que se roba lo de otro, ¿no? Y aparece de paso un concepto como pregunta que a mí me encanta, que es el remix, la remezcla. Como en cierta medida, todo lo que hacemos hoy en día es una mezcla de lo que han hecho otros de manera previa. Entonces, con eso en mente, me gustaría iniciar un poco la conversación compartiendo. Voy a compartir de nuevo otro espacio. Un segundo. Ahí estoy. Y aquí estoy. Entonces, voy a compartir un primer video para que conversemos un poco y sigamos dialogando. Bueno, la conversación está difícil, pero para seguir un poco exponiendo el concepto. Entonces, este primer video es un video que se llama... Yo no estoy viendo el video en pantalla. Voy a ver. A ver. Pantalla 1. Creo que ahí se debería estar viendo. Si el equipo técnico me ayuda ponchando la pantalla 1, la pantalla que estoy compartiendo, que no me sale al aire. Si me puede compartir. No estoy viendo la pantalla. Ya la estoy compartiendo. Exactamente. Muchísimas gracias. Entonces, estoy compartiendo ahora un video. Espero me confirme que tenga sonido. Y ahí está el aire. Vamos a ver este primer video. Ya lo comentamos. Vamos a ver un fragmento del video. El video sí lo vemos. El audio, no sé si tiene el video. Ay, bueno. Gracias por avisarme. Voy a probar de nuevo. Compartir. Bueno, temas técnicos que pueden ocurrir. Ya voy de vuelta. Sí, efectivamente. Ay, bueno. Entonces, lo voy a repetir. La novatada. Claro, claro que sí. A ver, me confirma, porfa, que se está escuchando ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿No? 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 Bueno, ¿No? 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 No? ¿No? 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 Lo que básicamente es que un grupo de esos fans activos reales, verdaderos de Star Wars se pone de acuerdo un día y dice, hagamos algo, hagamos nuestra propia versión de Star Wars y crean una página web, que es el pantallazo que vemos en este momento y le decían a la gente básicamente lo que no sé si se alcanza a leer muy bien, pero decía, cortamos la película en fragmentos de 15 segundos, cada uno de ustedes pide un pedacito de esa película que cortamos, lo vuelve a grabar, nos los envía, lo pegamos todo y nos volvemos todo famoso, y tan famosos se volvieron que ya han hecho dos películas, lo más curioso no voy a entrar como detallarlo ahora por tiempo pero lo más curioso es que en la segunda en el Imperio Contraataca al principio del video sale una de las personas que en ese momento lideraba Lucas Films, que eran los dueños en ese momento de Star Wars, y dice porque por supuesto la primera versión que hicieron de New Hope no le pidieron permiso a nadie, nadie de Lucas Films dio permiso ni nada, pero fue tan llamativo que en esa segunda versión de la película, en esa segunda película perdón, sale una persona de Lucas Films diciendo, nos encantó lo que hicieron con la primera película, nos encantó lo que están haciendo con esta y hagan lo que quieran con el material de Star Wars es de ustedes, queremos que ustedes los fans se apropien de este material creen nuevas historias y creen nuevos escenarios, y los invito a a navegar en StarWarsOnCut.com y van a encontrar esto básicamente la gente hizo desde contenidos en live action, animaciones es un disparate, básicamente si uno siempre lo mira, pero lo curioso es que yo he hablado, yo no soy particularmente fan de Star Wars, o sea, me gusta, las he visto pero no soy fan, hace ritmo pero si tengo amigos muy fan de Star Wars y he hablado con ellos cuando les mostré alguna vez que me encontré esto, y la veían y me decían wow, es el mejor regalo que me has dado, ¿no? se divertían muchísimo porque decían, es exactamente igual que la película, pero mal hecho ¿no? o sea, con una animación de no muy buena calidad, etcétera, pero era muy divertido para ellos como fans que conocían la película casi de manera calcada y decían como cada una de estas imágenes se parecía literalmente a la imagen que estaban representando ¿no? entonces miren el poder de yo liberar contenido, de yo permitirle a mi espectador que se apropie de un contenido, de un material y a donde lo pueden llegar a llevar yo no quiero llegar a detallar de manera muy teórica o conceptual estas diapositivas como les dije las podrán compartir en el chat en un rato en el link que yo dejé para la misma, igual ahorita lo copiarán y lo pegarán aquí en el chat en la transmisión pero básicamente con unas cuantas pistas ¿no? es importante destacar por ejemplo que las Creative Commons que son unas licencias libres autoinducidas aparecieron aproximadamente al inicio del 2000 y en cierta medida yo siempre insisto mucho en esto porque no soy abogado de ninguna forma soy un reproductor audiovisual que me he apropiado de estas herramientas son unas herramientas que nos permiten dar el permiso por delante el histórico concepto del copyright en el cual un contenido era mío solo mío y para usarlo tienes que pedirme permiso si no te demandaré etcétera, etcétera las Creative Commons que llegan en cierta medida en el entorno digital empezar a facilitar ese uso del contenido de otros no hay ningún concepto ninguna forma que diga que yo voy a usar un contenido libre o al poner una licencia libre a mi producto pierdo los derechos de la obra sino que lo que estoy haciendo es realmente ceder el uso por adelante a otros bajo ciertas condiciones que ahorita veremos un poco en cierta medida lo que uno hace es así como antes uno decía con el copyright esta es mi película es mía solo mía y si la quieres usar pídeme permiso ahora uno dice esta es mi película tómala y si quieres úsala o sea es un permiso por adelantado en cierta medida hay una serie de dinámicas que aparecen en este concepto este concepto tiene tanto de ancho como de largo como dicen coloquialmente cambia de país a país hay un concepto que a mí me gusta mucho y lamentablemente por lo menos en Colombia no sé en México pero en Colombia no aplica que es el concepto del fair use el uso justo que es de la ley anglosajona y por eso uno ve que por ejemplo en Estados Unidos la gente puede hacer remix hacer mashups usar fragmentos de película y lo que dice ese concepto para que lo investiguen según la dinámica de cada uno de sus países es que en cierta medida así como yo cito cierto en un texto científico y digo como dijo Pedro Pérez en 2008 tal cosa y nombro así se debería poder hacer en el entorno digital audiovisual sonoro y demás o sea es una especie de derecho a cita eso no aplica por lo menos en Colombia pero es un fenómeno interesante porque permite ver cómo según las dinámicas del derecho de cada país hay más o menos posibilidades de uso de este tipo de formatos esquemas en este sentido al usar una licencia Creative Commons yo adoro de manera amplia el acceso a que cada persona pueda llegar y usar este tipo de contenido es importante destacar que las licencias Creative Commons no son algo excluyente es decir yo puedo tener una licencia libre para mi contenido y al mismo tiempo tener un documento que diga formalmente según la lógica de nuevo de cada país que tal contenido es de mi autoría un ejemplo muy sensible lo nombrar más adelante con más detalle pero Habitantes de Babel que fue un documental que yo hice en 2012 sobre mi experiencia como inmigrante en España por mucho tiempo yo le puse una licencia Creative Commons pero para venderlo a unos canales de televisión que lo iba a vender me pedía un documento de la Oficina de Derechos Autor aquí en Colombia entonces yo pude ingresar poner todos los datos tenía un documento que decía que yo era el autor y se lo pude entregar a este canal al canal nacional pero yo de manera inicial ya había cedido y ese documental se encuentra libre en el entorno digital y cualquier persona lo puede descargar con un clic derecho o guardar como entonces no pelean sino que son complementarias igual después podrán navegar un poco más en estos contenidos las licencias Creative Commons no sé pues obviamente no conozco el público que nos está viendo y no conozco la profundidad que conocen pero de manera inicial las licencias Creative Commons son como la ropa que se puede uno armar el vestido a medida hay varios tipos de licencias son básicamente cuatro conceptos que después de mezclarlos generan seis posibles licencias no voy a entrar como digo al detalle me gustaría más bien mostrarlo técnicamente con lo que uno puede escoger bueno aquí en el pdf podrán encontrar una especie de forma de uno escoger cuál es la licencia pero yo les voy a mostrar una forma más fácil y sencilla y es literalmente en la web bueno aquí también encontrarán un diseño precioso que hizo el equipo de Creative Commons Colombia en cabeza de Fundación Carisma que era una forma de uno a partir de una serie de preguntas le van diciendo preguntas a uno que le permiten llegar a cuál es la licencia que uno usa porque estas licencias como todo tienen varios formatos desde licencias muy abiertas como la licencia que buy o sea que yo solo pido que tú me des la autoría de mi contenido de mi documental de mi imagen etcétera hasta licencias bastante restrictivas que como digo yo parecen inclusive un copyright pero chévere es un copyright atractivo porque soy cool y porque digo que tiene gratis como porque tiene un montón de cierres y de formas de bloquear el contenido para mí el esquema que me parece más sencillo y lo quiero hacer con un tiempo real pueden entrar a esta página gratiscomun.org choose y ahí es donde uno escoge la licencia que uno quiere usar en su producto entonces yo voy a entrar un momentico entonces miren cómo yo estoy ahora en la página web esta es la página web básicamente del esquema la voy a compartir aquí en el chat interno a ver si después la pueden poner en pantalla pero básicamente cuando yo entro a esta página que es la página de Creative Commons Global él me permite escoger el tipo de licencia que yo voy a usar y hay muchos tipos de licencia como decía esto estas seis diversas versiones y dependen de lo que yo quiero permitir que la gente haga con mi obra entonces si yo quiero por ejemplo él me hace la pregunta ¿quieres permitir que se compartan adaptaciones? es decir que la gente tome mi obra lo que sea música una imagen un video y haga una adaptación es decir la cambio tome mi imagen y le ponga una edición o le ponga una fotografía encima y haga tal cosa entonces yo tomo la decisión de si quiero que lo hagan si no quiero que lo hagan o si sí quiero que lo hagan siempre que el nuevo contenido también tenga una licencia libre para que otras personas puedan usarla entonces miren aquí al lado de la pantalla que conforme yo voy tomando decisiones va cambiando el tipo de licencia ¿cierto? según el tipo de decisión que yo tomo en cada uno de los momentos él me da una nueva licencia lo mismo con el tema del uso comercial uno con la licencia crítica uno puede decidir que el uso que se hace del contenido que yo libero sea comercial o no es decir por ejemplo si yo libero imágenes yo grabé una serie de imágenes en Italia y Barcelona como dice en el documental Babel y esas imágenes yo las pongo con un contenido libre yo puedo decidir si quiero que la gente que las use las use solo para conceptos académicos para una clase para algo que no tenga un carácter comercial o que lo usen de carácter comercial alguien coge las dos imágenes de Barcelona las ponen un documental propio que está vendiéndole una marca yo puedo decidir eso y depende ya de que tanta apertura tenga cada uno de nosotros como creadores entonces según eso se va estableciendo una dinámica entonces miren que si por ejemplo yo llego y digo si que se comparta la adaptación de la obra y si que haya uso comercial miren la licencia que me da es la licencia más abierta que hay es la licencia atribución que dice la licencia atribución y verán que es la única figura que nunca se va siempre está la licencia atribución significa di que es mío es lo mínimo si tú usas una foto un video una imagen una canción mía pues lo mínimo es que en tu producto digas video por Alejandro Ángel canción por Alejandro Ángel 2012 lo que sea esta es la más abierta la licencia más más abierta que pueda haber vayámonos al extremo muy rápidamente como digo ya esto es un ejercicio que puede cada uno pero si yo digo quieres permitir que se compartan adaptaciones quiero permitir que la gente haga adaptaciones no quiero que haya uso comercial de la obra no básicamente miren la licencia es atribución di que es mía no hagas uso comercial y tienes que compartirla exactamente igual es decir si es una película tú no puedes coger un pedacito hacer una nueva adaptación nada tú tienes que coger la película misma la puedes compartir pero complejita sin hacerle nada sin tocarle nada ¿qué es eso? básicamente lo que nos pide el copyright lo único es que aquí es un copyright chévere por eso lo digo un poco en broma que es como un copyright chévere en el sentido de que yo lo dije delante puedes usarla de esta forma pero con todos estos bloqueos pero compártela haz una presentación en un evento en tu universidad si eres docente úsala en una clase no tengo ningún problema entonces según las dinámicas de lo que yo vaya escogiendo va a ir cambiando ¿cierto? entonces yo permito que sí siempre que se comparta de la misma manera entonces miren que es una autoría no comercial compartir igual share a like compartir igual que significa que el nuevo contenido que tú hagas con mi contenido tiene que también tener una licencia libre esto es una forma y tiene mucha lógica y es muy coherente si tú te estás aprovechando no te estás aprovechando si tú estás aprovechando el material de otro ¿por qué otros no podrían aprovechar tu material? entonces tiene mucha coherencia esta licencia aquí pueden ver hay toda la información acá si ya después ustedes tienen una web les da un código un iframe para que copien y peguen y salga la licencia en su página web bueno esto es muy sencillo como ven escoger realmente una licencia gratiscommon si es la que ustedes quisieran lo que ustedes quisieran usar en un momento dado esto como digo insisto no pretende ser como un espacio porque ya es algo después de cacharrear y de meterse un poco pero básicamente ahí podrán escoger el tipo de licencia es importante destacar de nuevo que aunque pareciera algo como muy por esa misma dinámica del autoinducido que yo tomo la decisión de poner ese tipo de licencia sin que haya como un abogado o una oficina que sella o que pone un sello y dice esta en aspecto este documental es de Alejandro Ángel o tal persona pareciera a veces que es como algo muy sin ningún tipo de trasfondo técnico pero en realidad la licencia gratiscommon lo que acabamos de ver ahora rápido que yo según tomaba la decisión se movía es solo una capa inicial o sea la capa que vemos los humanos o que entendemos de manera muy sencilla pero en realidad la licencia tiene tres capas tiene una primera que no siempre vemos que es el código legal es decir detrás de esa decisión de que sea buy o que sea buy en sí o buy en sí share alike etcétera hay todo un constructo legal que es el código legal y aquí vemos un pantallazo lo pueden encontrar ahí linkeado cierto hay una segunda capa que es la legible por humanos lo que decía antes como la la sencilla la que acabamos de ver literalmente es como tu licencia lo que dice es que no puedes usar tal cosa que no puedes siempre vamos a tenerla y hay un pequeño pantallazo de la misma si vamos al link lo podrán encontrar y la última un poco más compleja es la legible por las máquinas cierto todos los navegadores los buscadores etcétera que cuando llegan a un contenido pueden encontrar que hay un contenido licenciado bajo tal licencia de crédito como que como ven básicamente un código html que le indica a esas espadas esas pequeñas arañitas que navegan por la red les dice aquí hay un contenido que tiene una licencia y esto como digo es un poco para dar contexto en ese sentido y ya pues cada uno podrá de manera amplia navegar un poco en esa dinámica es importante destacar la importancia del contenido libre no solo para yo beneficiarme de él sino para que otros se beneficien del mío cierto hay muchos espacios hoy en donde conseguir contenidos en licencia libre el primero de ellos la misma página de Creative Commons de la entidad global es una entidad formal situada en Estados Unidos pero con sedes y equipos de trabajo en todo el mundo incluido Colombia incluido México bueno un montón de países de Latinoamérica tienen equipos nacionales que trabajan en el tema de licencias libres y la página de Creative Commons tienen este buscador si ustedes buscan search.creativecommon.org encuentran este buscador y miren que les permite enseguida buscar más de 500 millones de imágenes en este caso y miren que inclusive nos dice enseguida yo quiero algo que yo pueda aquí abajo de pronto no se ve en la transmisión pero aquí pequeñito dice yo quiero algo que yo pueda y uno puede linkear usar comercialmente y modificar yo puedo marcar esos y al marcarlos entonces me empieza en cierta medida a dar nuevos contenidos pero si yo busco por ejemplo Bogotá le doy al buscador él me va a mostrar todas estas imágenes que yo tengo acá las puedo si yo quiero usar comercialmente y modificar o adaptar miren que aquí al lado nos sale inclusive el tipo de licencias desde las licencias creativecommon hasta licencias de dominio público y demás si yo entro a cada una de estas imágenes probablemente encontraré probablemente no aquí lo vemos directamente qué tipo de licencia tiene esta fotografía entonces miren la cantidad de fotografías que la gente ha subido en alguna plataforma llámese flicker llámese twitter etcétera el buscador permite usar ese tipo de imágenes entonces yo entro a la imagen y la puedo directamente descargar entonces miren cómo yo le puedo dar crédito al creador puedo debo compartir obviamente bajo los mismos criterios y demás entonces ese es uno de los de los espacios que existe para buscar contenido libre a mí me parece interesante cuando trasladando lo de la imagen en movimiento que es lo que a mí me interesa como productor audiovisual aparece un montón pero uno de ellos es archiv.org y ahí se encuentra un archivo que a mí me parece precioso que se llama Prelinger Archive archivo Prelinger que básicamente es un contenido que entró en dominio público hace varios años y son más de 8000 ahí no se alcanza a ver muy bien pero son más de 8500 contenidos de imágenes de publicidad videos de documentales de la época es decir si yo en algún momento dado para una historia que estoy haciendo necesito una imagen del pasado estamos hablando desde los años 60 hacia atrás aquí puede encontrar material que puede servir para contar una historia sin yo rodar un solo plano ¿cierto? y tienen una licencia abierta en este caso de dominio público es decir que yo la puedo usar porque ya pasaron más de 90 años de la muerte de su creador ¿cierto? también hay muchas más como les digo los invito a que se puedan descargar después la presentación ahí van a encontrar un montón de links donde pueden encontrar sitios para descargar música algunos de los que yo más uso Freeplay Music Music Free Archive Danosongs Llamendo tiene mucha música hay un criterio de búsqueda en el que uno puede poner una música con licencias libres en la parte de fotos e imágenes bueno Flickr mismo tiene un buscador súper poderoso en el que la gente ha delimitado que su contenido tiene una licencia abierta y ahí pueden buscar bueno ahí tienen un montón de links y en videos ya Vimeo tiene muchos contenidos marcados con licencia libre YouTube bueno hay un montón de escenarios donde uno puede llegar a encontrar películas que tienen algún tipo de libertad en el uso de su material invitadísimos todos pues claramente desde sus necesidades a explorar un poco en estos proyectos como para ir cerrando un poco y esto un poco más rápido y dar un espacio no sé si de pronto hay para preguntas o similar una invitación a que recorran los que descarguen en esta presentación algunos de estos proyectos que son proyectos muy destacados que han apelado al uso en particular me llama la atención el que preparaba un poco ajustado a los contenidos recordar como hace más de 10 años o sea pese a que Crátiz como tiene más de 20 años hace más de 10 12 años mucha gente se ha conectado con esta dinámica de las licencias libres ha hecho películas que han apelado o que han en cierta medida demostrado lo importante que es abrir nuestro contenido quitarle ese candado como decía de manera previa en el nombre de la charla a este espacio entonces es una invitación primero a conocer por ejemplo el caso de Nina Pali y ahora veíamos de manera previa en la introducción de esta charla como nos contaba ella como copiar no es robar y Nina Pali es muy conocida justamente porque su película Cita canta el blues una animación pero una cosa brutal muy bien hecha técnicamente impecable y ella en esa película se encontró un problema y era que una canción que tenía que usar para la película costaba esta vida y la otra costaba no sé 200 mil dólares o algo así que no tenían en el presupuesto pero encontró un proceso legal que por el tiempo que tenía la canción y otras dinámicas si ella no tenía ningún tipo de ganancia por su película podía usar la canción y ella procedió en efecto a eso pero lo más interesante es que la película fue tan exitosa que no ganó nada con la película porque la película era de dominio público totalmente libre y abierta pero pudo hacer un montón de ingresos por la película por la parte del merchandising y otros tipos de procesos del contenido que creó ella dice el control ofrece una falsa sensación de seguridad la única real seguridad que tengo es confiar en ustedes confiar en la cultura y confiar en la libertad canta esa frase de ella un poco apelando a eso que hacía ella de liberar su contenido y volverlo en cierta medida abierto y que cualquier persona lo pudiera ver acercándonos a Colombia aunque es un artista francés el ejemplo que fuimos es el de Colombia pero en realidad es un artista francés que se llama Vincent Moon Vincent Moon es un artista que viene haciendo hace más de 15 años contenidos alrededor de la música es el creador de la blogotec y otro montón de proyectos increíbles en Francia y él estuvo bueno lo viene haciendo desde siempre hace sus películas y todas sus películas están siempre libres en internet o sea ninguno de sus contenidos es un contenido que hace un recorrido en salas ni nada sino que todo su contenido lo hace y enseguida está en una página web para ser visto exhibido y demás por ejemplo hizo esta película que se llama Esperando el Tsunami que fue un recorrido por la música de Colombia Vincent Moon es uno de esos cineastas súper reconocidos y en un documento de Creative Commons que se llama The Power of Open El Poder de lo Abierto él dice hago películas a cambio de un lugar donde quedarme y hago de comida mis películas son un pretexto para conocer personas viajar y aprender la cámara es mi herramienta social él cuenta como él lo que quiere es crear crear imagen más contenido y por tanto por eso ha apelado por esa dinámica de lo abierto de que todo el mundo pueda acceder a ese contenido un proyecto emblemático de los primeros proyectos a nivel hispano que rompió esa barrera o ese esquema de las dinámicas de lo abierto fue El Cosmonauta de Nicolás Alcalá hicieron una película que inició como un pequeño cortometraje que se fue creciendo en comunidad y conforme se creció la comunidad fueron ellos explorando más y más cosas y una de las primeras de las cosas que exploraron fue en el tema de las licencias libres esta es una película que empezó como un proyecto de tres amigos de 25 años o menos un corto de estos casi que estudiantiles y terminó siendo una película de más de 70 minutos 30 episodios de una webserie música libros eventos fue uno de los primeros proyectos transmediales a nivel latinoamérica y ellos todo el contenido que hicieron que fue una película de casi de un millón doscientos mil euros la mitad del fondo lo consiguieron por la gente y una de las razones que a partir de eso de ese crowdfunding que hicieron en 2008 fue decir ya que toda la gente apoya el proyecto todo el contenido es de la gente entonces pusieron licencias libres a todo el contenido tan interesante como que cuando terminó la película en 2013 liberaron y lo encuentran todavía si van a Archive.org y buscan el cosmonauta está cada uno de los planos que robaron cada uno de los audios que grabaron en el rodaje de la película todo lo que llaman el raw code el material bruto está ahí disponible para que cualquier persona lo baje y pueda hacer un videoclip pueda hacer una historia que pasa que no tiene nada que ver con el cosmonauta que ellos rodaron ¿por qué? porque eran unos parajes magníficos por ahí en Letonia en Estonia en unos países de la antigua Unión Soviética donde rodaron y bueno una cosa loquísima de calidad de imágenes de cantidad de imágenes y la gente se apropió y hicieron videoclips hicieron un montón de contenido entonces lo que hemos hablado ya lo que venía contando de manera previa cuando yo le doy material a la gente la gente la toma y lo reinventa lo reusa ¿no? en cierta medida ellos inclusive hicieron cuando recién terminaron de filmar hicieron una invitación a la gente de que hiciera su propio trailer del cosmonauta y le compartieron unas cuantas imágenes y la gente hacía su versión del trailer del cosmonauta ¿no? entonces vemos cómo el audiovisual puede ser impactado de manera clara una película importantísima que pueden explorar cuando descarguen el por porque aquí está linkeado copiar maldito la primera película hecha en televisión pública con licencia libre lo cual fue una cosa primero anecdótica porque no ha pasado más lamentablemente pero sobre todo fue muy llamativo porque en televisión española nunca habían hecho una película que trascendiera lo tradicional del copyright entonces Estefan Grueso hizo esta película en 2008 o 2009 de pronto que se llamaba copiar maldito que está libre y disponible en la página web de televisión española donde él hace una metapelícula un metadocumental donde él recorre el camino de cómo podría ser una película con licencias libres entonces va y entrevista a los directivos de RPB entrevista a grandes conocedores del concepto de la dinámica de lo libre en el entorno español en ese momento y hace una película bien interesante en la que él mismo ensaya o se pregunta de cómo es hacer un contenido libre en esta época también muy famosa The Pirate Bay una película de Sandman Close donde él llega y habla de que entre más gente vea la película mayor será el impacto de la misma al compartir la película con una licencia CC también está esparciendo su nombre es decir el tema de la marca personal lo cual él cree que le ayudará a financiar futuras películas entonces entre este concepto de la marca personal que tanto juega en internet y esta película que era justamente sobre el proyecto The Pirate Bay que muchos conocen de la época de descargar películas de descargar música etcétera y era una película que seguía el proceso de cuando habían sido encarcelados o iban a hacer un juicio a los creadores de esta plataforma acercándonos en Colombia ha habido unos intentos muy tímidos para mi gusto pero se han hecho algunos intentos pues hizo Alexander Giraldo por ejemplo hizo Destinos dice usamos licencias porque creemos en la co-creación y que una película puede llegar a más público si el mismo público participa en ella él llegó y hizo esta película liberó la banda sonora liberó a parte de la película hizo una cantidad de exploraciones bien interesantes en la misma con el tema de liberar contenido también aquí en Colombia está el Naranjal un proyecto muy bonito que lamentablemente hace un tiempo está fuera de línea pero el Naranjal que es un documental web sobre un barrio que está a punto de desaparecer en Medellín ellos liberaron todo el contenido todos los textos todo el mapa toda la planimetría que hicieron del barrio todos los videos que estaban online todo eso lo liberaron y justamente ellos decían que licencian el trabajo de forma libre para ser copiado y modificado y apropiado sin líos legales dicen la explicación no es sencilla pero en pocas palabras es porque libres pensamos libres trabajamos libres publicamos un tema que si se quiere es una declaración política bastante llamativa y cierro este recorrido rápido de ejemplos de películas con un cortometraje que hice yo en el 2012 que lo montaba hace un rato que es habitante de Babel un documental que hice yo entre Barcelona Italia y Colombia sobre un grupo de inmigrantes colombianos cerrando que hicieron también el proceso como inmigrante y cuando yo lancé Babel había decidido ponerle un copyright por unas dinámicas de distribución y demás y justo en Colombia hubo en ese momento en ese 2012 un tema de la ley que quería poner una serie de cortapisas las dinámicas de lo digital y yo en un acto de rebeldía básicamente decidí liberarlo y lo que hice fue que el primer día que estrené el corto de media hora televisiva lo puse online todavía está si usted entra en habitantes de Babel punto org está el documental listo para ser descargado con un clic derecho guardar con conversión web conversión online conversión celular con una forma de que todo el mundo pudiera verlo de la manera que le hiciera abrir ese contenido lo que yo decía en mi motivación en ese momento y por qué ponerlo con una licencia libre yo decía no estoy dispuesto a que el dispositivo la tecnología o la industria me digan cómo debo contar y distribuir mis historias universales audiovisuales cierto entonces es repensar la manera como yo comparto mis contenidos a las otras personas que lo pueden llegar a ver voy a pasar muy rápido en esto ya por tiempo chévere que puedan dar una explorada a este proyecto que hicimos en el festival en la Real Futuro entre Barranquilla en 2013 y Bogotá en 2014 que se llamó Guiones Libres decidimos liberar le pedimos a amigos creadores que nos regalaran cinco guiones de cortometraje entonces los liberamos e hicimos este proyecto que lo que buscaba era básicamente pedirle a gente en todo el mundo que tomara uno de esos guiones e hiciera su propia película entonces eran guiones que tenían muchas miradas muchos acercamientos aquí explicábamos un poco el tipo de licencia que usaba el guión unos premios que dimos en ese momento una Hero 3 de la época en 2014 y la gente pues nos mandaba sus videos y fue bien interesante aquí explicamos un poco la dinámica estos fueron los guiones que tuvimos alcanzamos a tener nueve guiones de creadores en Estados Unidos en México en Guatemala en Chile y en Colombia y básicamente la gente recibía el guión y tenía 30 días para hacer un cortometraje con ese guión con su mirada de dirección con sus interpretaciones totalmente libre para intervenir un guión como quisiera y es bien llamativo los invito a que después linken un poco estos vínculos que están aquí era bien llamativo aquí tenemos tres pantallazos de tres cortos distintos y a mí me llama increíblemente la atención como estos son tres pantallazos del mismo corto del mismo corto no perdón del mismo guión que se llama Instrucciones para volar de Cristian Mejía socio y gran amigo y Cristian Mejía hizo este guión de un niño que quiere volar y entonces veíamos como cada uno de los directores hacía su propia interpretación entonces uno era un niño se eliminaba uno de los amigos en el siguiente corto el chico se vuelve una chica el amigo se vuelve un títere en otro el niño tiene una amiga o sea cada director tomaba sus propias decisiones y entonces vemos como al liberar este contenido se vuelve una cantidad de contenidos bien llamativo lo mismo hicimos con este corto perdón con este documental interactivo y web que se llama el Centro Bogotá 20 realizadores recibieron un taller y entonces después hicieron contenidos durante un día en el Centro Bogotá y de ahí salió un documental colaborativo con licencias libres en las que todo el material era libre era reusable cualquier persona podía tomar una foto un video y usarlo en nuevos proyectos entonces miren como lo colectivo va permitiendo esas dinámicas de que otro use un contenido que iba hecho de manera previa por último hicimos hacemos hace ya 5 años una hackatón de video 360 de narrativa de realidad virtual y han surgido cosas como este de Gaitán Virtual 360 son estos cortometrajes que están limpiados y son cortos todos que están con licencia libre para ser distribuidos y vistos en todo el mundo para cerrar ya sé que ya estamos con el tiempo muy injusto una pregunta ¿no? ¿están ustedes cuidando sus ideas y las historias por supuesto como si las puedan acabar siento que a veces tenemos ese afán desmedido de cuidar nuestras historias y ponerles ese candado porque pareciera que fueran finitos y yo creo que si somos creativos las ideas irán y volverán una y otra vez y por eso justamente la invitación de este espacio que es quitarle el candado a la película dejar un poco el miedo dejar un poco ese miedo que tenemos constante de creer que nos van a robar las ideas y más bien empezar a abrir los candados y empezar a entender que de manera colectiva de manera colaborativa es como se va a narrar el futuro seguramente habrá muchas otras formas pero sí o sí estará lo colectivo como parte inherente de lo que somos como narradores y como creadores nada un gran deseo que 2021 sea nuestro año como dice este chico en Instagram no sé estamos a mitad de año todavía hay tiempo pueden pasar cosas y nada aquí quedan mis datos ahí está mi Twitter ahí está mi Instagram esta presentación como no inevitable tiene una licencia de Creative Commons así que la pueden compartir la pueden enviar a otros amigos y bueno ya la podrán descargar y no sé si lo compartieron en el chat sino igual me siguen me preguntan por alguna de mis cuentas que están ahí o por mi correo y con mucho gusto a vuelta de correo les estaré compartiendo la licencia preguntas que surjan obviamente no sé si hay un espacio ahora para preguntas o si no después por mis redes sociales bienvenido cada comentario pregunta al respecto muchas gracias Alejandro pues en efecto si hay algunas preguntas en el canal de Telegram te comento que ya hemos compartido tus los links que nos compartiste en el canal de igual manera para que lo puedan consultar los asistentes en cualquier momento me parece que la presentación que nos haces es muy ilustrativa respecto a qué implica el compartir los videos de Nina me parece que son deberían ser como un básico en la escuela en la comunidad en la cual está dirigida el encuentro pues es a docentes a alumnos ¿no? entonces pero esto que tú nos mencionas pues cobra mucha relevancia particularmente ¿no? en días anteriores habíamos hablado sobre diseño de reas creación de reas por ejemplo ¿no? particularmente ya hablábamos de los creative commons también y el lunes tuvimos igual una ponencia sobre derechos de autor también como la parte opuesta ¿no? incluso y nos parece te perdí no te escucho Zaira creo que se te puso ahí creo que creo que tu video debería ser como una lección básica en 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 las instituciones ¿no? es decir alejarnos de esta cuestión de lo mío es mío y de yo decido a quién lo comparto y a quién no lo comparto y con qué restricciones lo voy a hacer ¿no? sino irnos más por esta parte de que a partir del compartir podemos construir cosas que sean para beneficio de todos ¿no? bueno particularmente yo como psicóloga desde una propuesta más sociocultural pues es eso ¿no? el cómo aprendemos cómo construimos conocimiento pues es a partir de socializar ¿no? de compartir de a partir de todo lo que tú ves de compartir de todo lo que se negocia con los otros pues es como tú te vas apropiando del conocimiento lo puedes relaborar y lo puedes volver a liberar para volver con ese proceso ¿no? y me parece que esto es importante nos das esta visión que me parece a mí más natural ¿no? respecto a cómo el conocimiento se construye cómo se comparte la información y en ese sentido también los comentarios que nos plantean en el Telegram por ejemplo comenta por aquí Susana dice sin duda Creative Commons ha contribuido a que el uso de la información pueda llegar a mucha gente sin necesidad de pagar por ella lo cual pues contribuye también a su democratización ¿no? entonces con ese comentario me gustaría hacer una pequeña precisión que no es gratuita nunca mejor dicho y es también el cambiar el concepto porque una de las cosas que más ha costado para que las licencias libres en estos 20 años que llevan a nivel global hayan sido tan complejos que permeen de manera más robusta de lo que ya hacen en el entorno latinoamericano y es que por esas dinámicas de lo latino y de una serie de preconceptos que nos han ido estableciendo lo primero que se lee cuando se habla de licencias creative common o licencias libres es como un paralelo entre gratuito la gente piensa que es gratuito y realmente una licencia libre no es lo mismo que gratuito no es lo mismo que yo de algo libre a que yo de gratis este documental Babel por ejemplo fue un documental que yo vendía a una maleta de películas que hay aquí en Colombia al Ministerio de Cultura y al canal público que es Señal Colombia y en ambos espacios ellos si entendieran la dinámica de las licencias libres ellos podrían haber entrado a la página web darle clic derecho a guardar como y usar el documental porque al tener una licencia creative common se permite su uso cultural y esta maleta y este canal público son uso cultural no comercial pero como ellos no entendían esa dinámica ellos me decían no no nosotros compramos el contenido te vamos a pagar mil dólares lo que sea necesitamos este documento de tu parte entonces mira que no es un documental que es gratuito lo que es es libre el que quiera accederlo puede entrar a la web pero también lo puede ver en un canal que pagó por él o sea no es que uno pierda porque uno de los primeros conceptos que llega a cualquier creativo no solo audiovisual a un fotógrafo a un sonidista a un perdón a un músico a alguien que trabaje con los sonoros es pensar pero es que si yo lo pongo libre como gano yo y ahí había una pista muy poderosa y que yo para mí siempre ha sido como un gran misionario en ese sentido lo que decía Vincent Moon y Simon Close Vincent Moon y Simon Close viven de sus películas hace muchos años ¿por qué? porque al ponerlas libre ya llegan a mucha más gente mucha más gente los ve el talento que tienen porque es evidente el talento que tienen ve ese talento entonces yo creo que es súper importante darnos cuenta que el tema de lo libre está ahí y a veces no nos damos cuenta un proyecto como las Tech Talks tiene Creative Commons y no sabemos ¿qué pasa? tienen Creative Commons ¿por qué? porque es que no nos cobran a nosotros le cobran a otra gente Rolex sale al principio como publicidad de las Tech Talks porque ellos han monetizado por otro lado y eso les permite ponerlas libre para que cualquier persona las pueda compartir ver descargar usar alguna clase etcétera entonces yo creo que es como cambiar el chip en cierta medida estamos en 2021 por favor darnos cuenta que entre más compartimos con otros más posibilidades hay de que nuestro contenido llegue a otros y que nos llegue el contenido de otros y podamos apoyarnos en el mismo claro que sí en ese sentido preguntan liberar contenido pues permitiría elaborar muchísimos recursos pero ya nos has comentado tú pero ¿qué podemos hacer para que grandes franquicias lo liberen por ejemplo ¿no? o generar un uso incluso para fines didácticos en fin es muy difícil pero mira que eso se conecta con y ahí entra la dinámica de cada país pero fue lo que dije el fair use o sea en realidad la gente en Estados Unidos puede hacer Star Wars on Cod esto que vimos de cortar la película y usarla y sin meterse en problemas y que le demanden etcétera porque en Estados Unidos existe esto entonces las grandes empresas en este sentido Lucas Films no tienen nada que hacer porque es un derecho a cita hasta un cierto punto yo puedo usar ese contenido hay países como España en el que pululan los programas que llaman ellos los contenedores de Remix básicamente un canal en España puede coger material de otro canal y con eso hacen unos programas en los que normalmente son de humor en el que remezclan todo y crean una narrativa eso en Colombia no se puede ¿cierto? entonces lamentablemente es un tema de cada país depende de cada país y de los lobbies también que hacen cada uno de los países y demás a mí me encanta por ejemplo hay un artista que lo invita a que los busquen se llama Cogónada con K Cogónada la ponen en Cogónada video y le sale enseguida en Google y Cogónada hace mashups sus proyectos audiovisuales que son proyectos de dos a tres minutos él toma material él encuentra un patrón no sé Tarantino desde abajo entonces son todos los planos de película de Tarantino que son un contrapicado Wes Anderson desde arriba entonces muchos planos de Wes Anderson desde arriba Kubrick One Point Perspective la perspectiva profundidad de campo que Kubrick usa en sus películas ¿por qué él puede hacerlo? porque vive en Estados Unidos y seguía por su ley entonces él llega y coge esos fragmentos y hace un único video exitosísimo que lo hace él ser muy reconocido con el material de otro un poco eso que muchos autores llaman el famoso reciclaje audiovisual y que en una época de pandemia es poderosísimo poder yo hacer desde mi casa sin salir de ella tomar el material de otro y hacer una nueva historia coger el archivo Prelinger que nombré y hacer una nueva película con un nuevo diálogo y eso no existe en lo digital Woody Allen su primera película se llama Whatsapp Tiger Lily y él tomó fue el material de una película japonesa que compró en el caso de él y le cambió todo el diálogo y solo con eso ya tenía una nueva película las posibilidades creativas con el sistema del remix y la licencia libre son infinitas que interesante debido con respecto a ello también preguntan ¿qué nos recomendaría para comenzar a realizar materiales de licenciamiento abierto y cómo sería el proceso o qué deberíamos tener en cuenta para intentarlo y con relación a estas mismas preguntas también preguntan también comentan ¿qué plataformas usted también nos recomendaría para poder publicar estos recursos que en un momento podamos o querramos compartir igual con estas características? Lo primero descárguense la presentación que les acabo de compartir tienen licencia libre tienen un montón de links donde explorar ahí y lo segundo yo les mostré varios ejemplos sencillos depende también del perfil de cada uno obviamente pero hablando de los que son realizadores o creadores audiovisuales busquen el croma de Jean-Claude Van Damme y hagan su primera película con Jean-Claude Van Damme un ejercicio sencillo no tanto de licencia libre pero sí del tema de la remezcla que ello conlleva es entrar en una plataforma como Wattpad ¿cierto? donde uno llega y hace sus propias versiones de la historia ¿cierto? eso es una forma de remezclar de tomar de otro y crear mi nueva propia versión ¿dónde publicarlo? en cualquier lado de internet hoy en día todas las plataformas permiten coger el tipo de licencia si quieres una licencia disculpen una licencia Creative Commons o una licencia más copyright tradicional entonces subirlo depende también de lo que están haciendo pero hay plataformas como Medium para el texto YouTube para el tema de video Vimeo que permiten escoger licencia Flickr para fotografía Flickr tiene una cosa increíble con el tema de licenciamiento que te permite inclusive lo que muchas plataformas no y es escoger el tipo exacto de licencia YouTube por ejemplo te dice una Creative Commons o sea como si fueran todos los mismos cuando no lo son o por lo menos hasta hace un tiempo tengo un par de meses que de pronto no entro a la plataforma pero hasta hace un poco tiempo en YouTube era como Creative Commons como si fueran todos los mismos pero es que Flickr te permite el detalle quiero que mi foto tenga un CC Buy quiero que tenga CC Buy en sí el tipo de licencia hay muchas plataformas creo que el tema hoy en día no es de plataformas porque hay todas las que queramos y necesitemos sino de actitud insisto es un cambio de chip es yo decir que bacano compartirle al mundo lo que yo hago a mi me llama poderosamente la atención yo tengo 40 años recién cumplidos hace un mes yo por tanto no soy nativo digital soy claramente un inmigrante digital hace muchos años afortunadamente y trabajo en ello pero sigo siendo un inmigrante digital y yo le digo a mis estudiantes cuando yo era estudiante cuando me gradué en la universidad en el 2004 no existía YouTube y me miran con una cara como de wow como que no existía YouTube no ha existido YouTube siempre no no ha existido siempre entonces si ahora tenemos imagínense no existía YouTube y por tanto no existía Twitter Instagram TikTok no había ningún espacio donde yo como comunicador que fue lo que estudié inicialmente y como productor audiovisual compartir mis contenidos si hoy en 2021 los tenemos todos ¿por qué no lo usamos? ¿por qué no estamos ahí? ¿por qué no son ya ustedes? yo les digo en broma ¿por qué no son ya ustedes todos Instagramers famosos o YouTubers o TikTokers? ¿cómo nos apropiamos de esos contenidos? es el punto de partida fundamental creen un proyecto sencillo tomen fotos de la cotidianidad de la casa de lo que sea y con eso créense un Flickr o una plataforma en Twitter o un Instagram y empiecen a compartir con la gente una de las cosas más complejas hoy en día no es crear o sea crear hoy en día todos tenemos un teléfono inteligente que toma unas fotos que se van de lejos se llevan de lejos a cualquier cámara de hace muy pocos años el gran problema hoy en día es cómo crear una comunidad que dialoga alrededor varios de los proyectos que vimos en especial el Cosmonauta son el mejor ejemplo de ello empezó como una película pequeñita de tres amigos y se volvió una película de un millón de euros se dice muy rápido en menos de cinco años o sea la cosa se volvió una locura ¿por qué? porque fueron fortaleciendo la comunidad ahí entra una dinámica y un consejo recomendación tómenlo como quiera una intuición y es perder el miedo al fallo perder el miedo al error una de las razones por la que mucha gente en Colombia y sobre todo en Latinoamérica no ha pegado el tema de las licencias libres en lo audiovisual es por el temor pero ¿qué pasa si yo llego y pongo esa licencia y falla y no funciona y me roba? yo digo pues en esta época nos van a robar con un CC o con copyright o sea de pronto con el CC te cubres un poco más desde el punto de vista de que tú lo estás dando por delante del permiso y hay más posibilidades siempre te van a poder robar entonces perderle el miedo al ensayo al error al experimento yo lo tengo de mantra el experimento y reinarás permite que nuestros contenidos lleguen a más gente conecten con más público dialoguen generen un diálogo porque es que estamos en una época en la que lo vital es generar diálogos conexión con el otro con el ser humano que está al lado de nosotros escuchando nuestra historia la que sea creo que eso me parece importante en el cambio de chip decir como bien dices todos tenemos un celular a la mano con cámara todos podemos producir y creo que también es ese cambio de más allá de nada más consumir también podemos producir y a partir del ensayo y error ensayo y error podemos crear grandes cosas proyectos interesantes y podemos de igual manera invitar a la gente a que se sume porque efectivamente a partir de la colaboración y de las ideas que se vayan sumando creo que ahí son donde nacen las grandes ideas o los grandes proyectos y también darnos cuenta que eso no es nuevo solo para cerrar eso no es nuevo Alvin Toffler en la tercera ola en los años 80 ya hablaba de ese famoso y repetido y a veces cliché prosumidor o sea desde hace muchos años nosotros como espectadores algunos no todos porque claramente no todos somos prosumidores pero algunos hace muchos años queremos se nos salen los letreros ¿no? se nos salen los letreros y queremos hablar queremos compartir queremos conversar con el otro entonces sí creo que es importante eso conectarnos con la dinámica de cómo comunico desde la foto desde la psicología que también dialogas con el otro desde el texto desde lo interactivo desde lo inmersivo desde el tema que yo maneje o que yo trabaje siempre terminamos estableciendo son relaciones de comunicación y lo que permiten en cierta medida las licencias libres es abrir en cierta medida ese universo de contenidos y de información que cada uno de nosotros puede proveer sí a mí me parece interesante toda la propuesta que nos planteas pues hemos llegado al final de la presentación te agradecemos muchísimo por ella de verdad que estuvo muy interesante y qué mejor que cerrar y te comento que iniciamos con un tema parecido sin querer se fue abordando a lo largo de la semana qué mejor que cerrar con tu presentación que de verdad a mí me parece muy ilustrativa muy didáctica y creo que sí la voy a retomar para implementar en mis clases te agradecemos mucho gracias a ustedes por la invitación qué chévere haber podido compartir en este espacio e insisto así como como hablamos el tema de lo libre siéntase libre de contactarme para preguntar para consultar para darme nuevos ejemplos siempre vamos a explicar yo vi algo parecido a en tal sitio bienvenido y muchísimas gracias Alejandro aprovecho que acaba de entrar para también agradecerle por esta invitación también chévere gracias Tocayo en realidad te agradecemos prestarte a este tipo de charlas siempre ayudan a los docentes y estudiantes que andan siguiendo el canal y les abre perspectiva porque seguramente lo escuchaste la mesa anterior es el mismo problema pero en una titulación o sea como liberas contenidos originales o sea como le da visibilidad a los contenidos perderle el miedo mira Alejandro es bien curioso eso porque recuerdo yo soy docente universitario hace ya pues desde el 2009 unos 11 12 años y desde siempre desde el día 1 y nunca hubo como una razón de ser más allá de lo obvio de trabajar con el tema de la licencia libre desde el día 1 mis diapositivas mis presentaciones son para entregarla o sea y he tenido muchos debates amables obviamente con colegas que me recriminan que porque entrego eso si ese es mi conocimiento y le digo no eso es una playlist o sea yo lo que he ido haciendo es he ido tomando de aquí de allá de allá y de acuyuyá y armando un esquema pero es que sobre todo esa presentación no es nada sin el diálogo que genera uno entonces también es perder el miedo como esos temas anquilosados en la academia de que si suelto me van a quitar me van a robar y darse cuenta que más bien se vas a enriquecer cuando el otro dialogue y cuando nos mande un nuevo ejemplo y cuando nos diga esto me sonó tal cosa perderle un poco el miedo a eso creo que es súper importante pero sabes una cosa creo que eso es muy típico de áreas de ciencias sociales las áreas más duras tienen una muy buena experiencia por ejemplo con los preprints que es esto de exhibirse antes de publicarse por ejemplo hoy con lo del COVID se permiten los preprints se advierte que no ha sido evaluado por pares pero es esta cosa de la idea de que al exhibirte pues ganas la ganancia está en la exhibición y en el diálogo y yo creo que nuestros profes de las áreas yo estoy también soy profe de la licencia social pues vivimos en el siglo XIX vivimos todavía en la seguridad por el ocultamiento y entonces consideramos que que si nosotros les vamos a preleer nuestra idea esa idea nos la van a robar claro se supone que la moneda de cambio es la cita entonces si leen un preprint pues están obligados a citar el preprint tampoco es que perdamos pero bueno no voy a discutir más de eso es un debate bien bien largo y tengo que hacerlo físicamente y seguramente con unas copas de vino una cerveza para que se vuelva bien enérgico y activo pero no muy chévere igual que se generan esos debates creo que es importante generarlo pues bueno muchas gracias por tu participación y dejamos la mesa otra vez en control de la profesora para que haga la clausura pues muchísimas gracias gracias Alejandro por tu presentación por compartirnos un poco de lo que haces y bueno hemos llegado al final del encuentro ya concluimos la la última presentación muy interesante de verdad esperamos que efectivamente les haya sido provechoso creo que pudimos notar diferentes perspectivas desde las comunicaciones desde diferentes disciplinas como tratamos de abordar un mismo problema y creo que las ponencias vienen a darnos otra las las conferencias vienen a darnos otra otra postura otra perspectiva que creo que también vale la pena considerar en nuestra práctica es decir con este cierre que hace Alejandro Ángel tocayo de acá Alejandro en efecto pues nos ayuda entonces le doy la palabra a Alejandro para que también pues nos haga sus comentarios al respecto pues no tengo muchos comentarios en realidad no hemos tenido una semana muy intensa tal vez ustedes no lo ven mucho pero nosotros en la parte de atrás pues hay mucho trabajo cosas tan simples como que no le llegue el correo a alguien o que no lo ve que no se encuentra disponible la reseña curricular o que alguien no sé pues qué pasa no se le olvidó mandarle el mensaje a no sé qué o por ejemplo que a un ponente se le ocurre que no es necesaria una prueba tecnológica y eso nos mete problemas en la emisión en fin en el trabajo diario hay pues eso mucho trabajo y pues nada más que agradecer a todos los que nos han apoyado porque son muchos o sea es un encuentro que yo pensaría que en algunos momentos pues hay más más personas apoyando que consumiendo lo cual está muy bien o sea sí creo que que nos da por ejemplo algo que me gustó en las conferencias fue la la presentación de Natalia de Natalia Lima que decía que es un encuentro muy raro que parece encuentro congreso pero que no es congreso y es eso es un poco como ir rescatando lo mejor de que tenemos en la academia e irlo vinculando con la conversación el eje aquí es la conversación aquí menos son más porque la idea es que aunque seamos menos en el canal de Telegram podamos este podamos ir conversando sobre los temas así que algunas veces es difícil que es agotador porque es una semana completa entonces somos conscientes de que nos dan seguimiento un día dos días que es muy difícil toda la semana pero bueno al final al final estamos todos aquí yo no sé si va a haber si va a haber invitados en esta sesión pero bueno el núcleo de organización bueno saiga que nos dice bueno sí pues nada más igual agradecer a quienes nos apoyaron no sé si pueden prender sus camaritas hace un ratito está Jonathan por aquí Daniel Isela no sé si ya llegó Isela entonces si le compartieron el vínculo puede ser aunque ahí ya se nos fueron aunque este Isela Isela no va a estar bien maltratada porque se le ve loco el amigo preparando cosas ¿no? entonces este en cambio por ejemplo vean a Jonathan bien fresquecitos Jonathan y Daniel se encargaron del mezclado y de que esto estuviera corriendo de las transiciones y de esas cosas importantes Zaira Zaira Isela se encargaron de ahí ahí está Isela ¿alguien la ve? ahí está perfecto ok ¿qué hacen? ¿qué hacen? bueno muy bien Zaira Isela se encargaron de pues todo todo el área de redes y de cosas por el estilo eso yo diría que es como el centro de la organización el centro de la organización hay otro tipo de cosas que no se ven que son previas y no se las vamos a contar pero pues bueno entonces tuvimos flujo de internet ahora estuvimos piloteando Facebook y este YouTube en realidad el popular fue YouTube puede ser porque no les hacemos caso a sus comentarios en YouTube y eso los desanima pero este pues bueno y ya no sé qué más decir Zaira sí pues gracias a Daniela Jonathan porque con lluvias y todo pues hicieron posible que este encuentro se mantuviera en línea ¿verdad? con su apoyo y de verdad también a Isela que anduvo ayudándome a coordinar todo lo que se hacía detrás ayudando a los moderadores con las preguntas con todo lo que implicó también el trabajo de ¿cómo se llama esto? del libro en fin fue un apoyo que todo eso está detrás y que no a veces pues en la pantalla no se ve ¿no? pero atrás estamos todos ahí a través del Telegram coordinándonos apoyándonos no sé si alguno de ustedes quisiera comentar algo Daniel Jonathan y Zela ¿no? empiezo que no los no voy a ni más este bueno pues yo quiero agradecer en primer lugar quiero agradecer a todos ustedes por hacerme parte de este evento esta en esta ocasión este año lo viví de forma distinta y pues bueno ahora sí veo como un poquito más de todo el trabajo que conlleva pero bueno creo que el objetivo que tiene este encuentro que es compartir y eliminar como las brechas y las distancias considero que se ha logrado y bueno eso me me deja a mí mucha satisfacción que bueno a pesar de pues sí es cansado y todo pero pero es muy bueno creo que el resultado realmente pues me me gusta mucho espero que nuestros asistentes también la hayan pasado muy bien tanto como como yo y bueno que que se sigan sumando a enviar sus trabajos a participar con nosotros recuerden que la comunidad ahí está como dice el doctor ya les comentaba está ahí disponible pues todo el año por si quieren igual compartir cosas pueden hacerlo gracias gracias y se la bueno pues por tu expresión estoy bueno a mí me gustaría comentar que ok ok a mí me gustaría pues comentar que estoy muy feliz de participar en este encuentro le doy gracias a mis profesores este a mis compañeros que estuvieron trabajando a largo de este encuentro pues conmigo asesorándome y pues sí a mí igual que mi compañera Isela me tocó pues trabajar de una manera más diferente a la anterior que ya había trabajado y también a los ponientes pues por todo lo que nos dejaron o sea fueron temas bastante interesantes variados de películas derechos de autor videojuegos reas o sea fue fue un encuentro bastante bastante entretenido interesante y pues me gustaría seguir este que me bueno que me inviten para el próximo encuentro y también que a los ponientes decirles que me gustaría contar o que contar con su apoyo para el siguiente encuentro que puedan seguir participando me gustaría invitarlos a eso fue bastante interesante los temas que nos dejaron gracias Jonathan Daniel no pues de igual manera pues agradecer la invitación a participar a estar en desde el ensamble los los fierros me regresaron a mis orígenes en la en la universidad de Jalacables es es bueno no perder la humildad no pues una jornada verdaderamente exhaustiva pero gratificante llegar a este punto de todo el trabajo que se realizó previo durante y pues bueno esperamos que también haya contribuido aún después para tener una comunidad académica una comunidad de comunicaciones más amplia muchas enseñanzas muchas perspectivas desde el lado de la de la colaboración que fue el tema que nos nos unió esta semana de verdad agradecerle al doctor Miranda a la profesora Zaira a Isela a Jonathan que no se hagan la siguiente edición ya tiene que estar publicada sus 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 tesis en para el siguiente encuentro para el el chat 4 entonces no se hagan no nada más inviten ya van a tener que estar aquí exponiendo sus 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 reas este y pues bueno seguir agradeciendo dos enseñanzas bien importantes que me dejó esta semana pues bueno trabajo en colaboración hace tanto más fácil como más ameno el trabajo eh hablar de lo que nos gusta pues siempre va a ser que a pesar de que es un esfuerzo pues la satisfacción de que se hablen de temas que nos agradan pues es lo mejor y lo tercero pues sentarse en la silla del jefe no cualquiera muchas gracias no un despojo no está licenciada en abierto bueno también les vamos a a a presentar a a otras eh otros voluntarios que estuvieron eh apoyando todo el trabajo que o reseñar eh las 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 comunicaciones que posteriormente ustedes lo verán reflejado en la página pero eh de verdad eh sin ellas pues también eh no hubiéramos logrado también ese otro trabajo ¿no? es trabajo voluntario al final de cuentas ¿no? que se les invitó a los chicos eh que quisieran participar apoyando y ellos fueron los que se voluntariamente levantan la mano no sé si dimensionaron el trabajo que implicaba pero pues ellos amablemente dijeron que sí y bueno aquí de manera representativa está Dulce Liz y Carolina nos hace falta también eh Daniel José Guadalupe que ahí tuvo problemas para conectarse Ulises eh Jocelyn que también a media semana ya no pudo apoyarnos pero de verdad le agradecemos también que haya hecho lo posible en fin no sé si se me está yendo ahí otro otro nombre pero bueno en realidad ellos fueron los que también nos apoyaron detrás de todo el trabajo que implica el el encuentro y bueno de verdad esperamos que ellas y ellos también posteriormente participen en el encuentro ¿no? con con algún trabajo que quieran presentarnos por ahí y bueno en realidad es como lo que queremos realmente eh eh agradecer todo el trabajo todo el apoyo que hemos tenido para el encuentro a ustedes como asistentes también porque al final el encuentro pues sin asistentes pues no tiene un gran sentido ¿no? entonces agradecemos también su participación en el canal de Telegram a los ponentes y bueno también eh pues eh recuerden que el Telegram está ahí abierto todo el año ¿no? entonces no no lo olvidemos participemos compartamos y estemos en contacto ahí en Telegram pues por mi parte es todo no sé si el doctor quiera comentar algo no nada en realidad nada más agradecerle a Liz a Dulce a Carolina que se tomó la molestia de conectarse un poquito ¿no? para que vean que las las actas no se hacen solas ¿no? la mitad son pues pues las postulaciones de los temas que se presentaron pero la otra mitad son las reseñas ¿no? un encuentro no es sin relatoría y necesitamos un cronista y pues bueno, ellas son las cronistas del evento así que por eso me parece que es importante que vean, no son todos como les decía, pero pues ahí están y nos han estado ayudando, entonces muchas gracias, en verdad sí se los agradecemos mucho háganle caso a Isela o a Jonathan comenzar con las reseñas solamente es el primer paso, es una pirámide es una pirámide pues bueno, se puede terminar poniendo cables como dice Daniel, no es malo poner cables a mí me gusta poner cables, algo que yo disfruto es el mezclado y la consola a mí me parece que ese no es no es mal trabajo pero sí es muy cansado me requiere mucha atención pues bueno, pues ya, muchas gracias en realidad no nos queda más que despedirnos voy a cerrar la transmisión en tres listos bueno ¡Gracias!